Con el fin de dar respuesta local al problema energético que actualmente afecta a nuestro país y a todo el mundo, la Universidad Don Bosco y el Fondo Iniciativa para las Américas El Salvador FIAES llevan a cabo el proyecto de investigación aplicada al desarrollo de energía solar. Este es un proyecto de energía limpia que pretende generar vapor mediante el uso de energía solar y se basa en el diseño y construcción de un prototipo para la fotoconversión y transformación de energía para producir calor, trabajo y energía eléctrica. Para este fin se desarrollan cinco procesos fundamentales. Seguimiento instantáneo del centro emisor de luz mediante dos ejes perpendiculares entre sí, a fin de obtener una superficie ideal ortogonal a la dirección de propagación de los rayos solares. Concentración de luz. Redireccionamiento mediante reflexión de los rayos solares para producir el efecto de concentración de luz con una razón de 1130 veces mayor que la que recibe del sol, para elevar la temperatura de la sustancia de trabajo y la eficiencia. Primera conversión de energía. Luz a calor. Esta se realiza en las superficies metálicas oscurecidas interiores del dispositivo denominado fototermoconvertidor, a fin de transferir la potencia calorífica a sustancia de trabajo, agua, transformando parte de un ciclo termodinámico. Segunda conversión de energía. Calor a trabajo. El calor producido por la sustancia de trabajo desde el fototermoconvertidor es convertido en trabajo en el eje, bajo los principios termodinámicos. Tercera conversión de energía. Trabajo en electricidad. El alternador eléctrico es una máquina utilizada para tomar una porción de trabajo de la turbina, motor y convertirla en electricidad para transmisión de potencia, carga de baterías, corriente directa. El principio utilizado en el sistema es el mismo. Inversores procesan la corriente directa a la forma de utilización común, corriente alterna. Los beneficios que ofrece este proyecto de energía son Producción con recursos propios de energía en forma de vapor La energía depende de un recurso abundante e inagotable en diferentes ecosistemas. El sol Oportunidades de desarrollo tecnológico para El Salvador, ya que es el primer proyecto de este tipo en la región. Asimismo, menor grado de contaminación al ambiente respecto a los sistemas de producción de energía eléctrica convencionales. Este novedoso proyecto de generación de energía eléctrica contribuye significativamente a la investigación y el desarrollo científico en El Salvador, lo cual permite avanzar hacia el progreso y la modernización.